Muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en las oficinas de políticas de género con Rocío Mirino, Sofía Coatz, que bueno, nos van a contar sobre algunas novedades con respecto al taller de teatro. Bueno, Rocío, contanos. Bueno, sí, hace un tiempito pudimos lanzar la convocatoria para el taller de teatro que estamos organizando desde la oficina de género conjunto con la sala de atención primaria de la salud del SIC. Bueno, la novedad es que cambiaron los días y el horario, digamos, se va a realizar el día jueves a las 5 de la tarde acá en el Zoom del SIC. Así que bueno, era informar a la comunidad de que están invitadas a formar parte de este espacio. Bueno, esto ya inició, ¿verdad? ¿Ya tuvieron algunas clases? Sí, inició anteriormente, se realizaba por la mañana, pero bueno, por diferentes, digamos, cuestiones que tienen que ver más con la convocatoria y con la facilidad de los horarios para las personas que estaban interesadas en participar, decidimos hacer esta modificación que creemos que por ahí puede ser más oportuna para ampliar, digamos, la convocatoria y para que puedan acercarse todas aquellas personas que quieran realizarlo. Este es taller de teatro, los viernes a las 17 horas, a partir de ahora. ¿Hay cupos? ¿Se tienen que inscribir antes? ¿Cómo es el mecanismo? No, no es necesario inscribirse antes. Nosotros planteábamos una inscripción a través del mail, que es oficinagenerosalto.gmail.com pero de cualquier manera, si alguien está interesado en venir y no se ha podido preinscribir, puede acercarse jueves a las 17 horas, de manera voluntaria, dice que quiere arrancar el taller, el taller es gratuito y libre. Perfecto. ¿Quién lo va a dirigir y quién está a cargo del taller? Bueno, a cargo del taller está Nora Di Coco, que es psicóloga, trabaja en la sala de salud y tiene un amplio recorrido también en todo lo que es teatro, así que va a estar en principio coordinado por ella, que en este momento, bueno, no pudo presenciar, pero la nota, pero bueno, va a estar coordinado por ella y también voy a estar yo. Así que me alegro. ¿Has hecho teatro? No, no, yo no. Sí, mi experiencia. Sí, sí. Pero bueno, los encuentros que ya hemos tenido, la verdad que son muy enriquecedores porque también permiten abordar a través de la expresión corporal algunas otras cuestiones que consideramos que en estos momentos son importantes trabajar. Así que bueno. ¿Estos talleres sirven un poco como para soltar más las emociones? ¿Qué se genera? ¿Se generan varias emociones? ¿Una en particular? ¿Una más que otra? ¿Por ahí más alegría, más tristezas, más angustias? A mí me parece que va a depender de los ejercicios también que se puedan proponer para esa clase. Sin embargo, nos parece fundamental poder trabajar a nivel de la comunidad en la prevención y promoción de una sociedad libre de violencias. Y la idea del taller de teatro va a estar enmarcada en ese contexto. Además, desde el espacio de la oficina tenemos mucho interés por trabajar en cuestiones que tengan que ver con la posibilidad de empezar a pensarnos distinto como mujeres o identidades disidentes en ambientes en el que puedan ser libres de violencia. Y este es uno en el que podemos garantizar que es un espacio ameno, amable, contenedor y que va a poder acompañar a todas las personas que se presenten, estén o no, viviendo una situación de violencia, para también poder promulgar del taller para afuera con todas esas personas actividades que puedan realizar un cambio significativo en nuestra comunidad. La verdad que son temas profundos y sobre todo la violencia, chicos. Miren si no hay que hacer hincapié en esto de tener espacios sin violencia donde podemos ver que lamentablemente no ha cesado para nada la violencia. No, no, por eso también creemos que, digamos, los diferentes organismos estatales tenemos que superar la tensión individual y poder plantear en espacios grupales y comunitarios que intenten generar acciones que permitan disminuir un poco los índices y las situaciones de violencia que estamos viviendo actualmente en las sociedades. Así que, bueno, bienvenidos para nosotras a estos espacios. Creemos que son necesarios y por eso apostamos a que funcionen. Totalmente. Bueno, chicas, felicitaciones. Muchísimas gracias. Y reiteren entonces cuándo la gente se puede acercar para ser parte de este taller. Los días jueves a las 5 de la tarde en el CIC, en el Zoom. Acá vamos a estar esperando. Viamonte 387. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.